En otros temas de lo que les hablaba también al inicio, pues se está calentando el proceso interno de Morena. Ayer Claudia Sheinbaum resulta que subió un video en sus redes sociales donde destacaba que como jefa de gobierno de la Ciudad de México logró la disminución de 58% la incidencia delictiva. Responde Marcelo Ebrard, sube un video donde aseguraba que ese resultado era derivado de la estrategia de seguridad que implementaron él y López Obrador cuando los dos fueron en sus administraciones jefes de gobierno. Y luego responde la jefa de gobierno. Así se puso. Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% en reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículos con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos. Estimada Claudia, vi tu tuit y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que antes Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Bueno, y llamó particularmente mi atención, la verdad estoy buscando, creo que fue a través de Instagram, un mensaje que manda el empresario Giovanni Medina, muy cercano hasta donde sabemos de Claudia Sheinbaum, es el enlace ciudadano de Claudia Sheinbaum. Pero antes Giovanni Medina fue también muy cercano a Marcelo Ebrard, parte de su equipo también cercano. Y resulta que manda el siguiente mensaje, ahora lo busco, que dice, ahí está, y leo textual. Estimado Marcelo, te desconozco, estás desdibujado. Me sorprende que el oficio político que sin duda tienes no te permita ocultar la desesperación de ir entre segundo y tercer lugar de las preferencias. Es propio de la democracia, amigo. Por último, no deja de llamarme la atención poderosamente, como cada vez más de manera pública, te ubicas una y otra vez a la par del presidente López Obrador. Te abrazo a sana distancia y ojalá te reencuentres, porque a este Marcelo no lo conozco. Y yo dije, cuando lo leí, duro y directo. Y luego empecé a ver, pues que hay algunos colaboradores que fueron muy cercanos también a Marcelo Ebrard, que se fueron con Claudia Sheinbaum, creo que fue su oficial mayor de Marcelo, en fin, parte del equipo de Marcelo que se fue con Claudia Sheinbaum. Pero este mensaje a mí me, pues sí, llamó particularmente mi atención, ¿no? Parte de los dimes y directes, parte de la estrategia, qué es lo que está pasando en este proceso interno de Morena. Y pues nada, yo creo que a este, porque además es joven Giovanni Medina, es un joven empresario y que ha estado cercano a Claudia en las últimas fechas. Pero insisto, fue muy cercano también a Marcelo Ebrard. Y que mande este mensaje, pues sí es, como les decía, duro y directo. Entonces, pues me parece que sería interesante a ver si Gisela lo invitamos próximamente para preguntarle por qué se cambió, ¿no? ¿Por qué se cambió de equipo? Habría que invitarlo. Y pues también estaría bueno que viniera alguien de parte del equipo de Marcelo, ¿no? Y pues a ver que nos digan qué es lo que está pasando. ¿Por qué Giovanni Medina dice que este Marcelo no lo reconoce? En fin, estaría interesante. Ojalá puedas localizarlo, Gis, 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 a Giovanni Medina y lo invitamos. Y si quiere venir alguien del equipo de Marcelo, pues también, porque sí se está calentando el proceso interno de Morena. Y pues nada, que el próximo mar, vamos a presentar una entrevista con Manuel Velasco del Partido Verde. Otra más de las corcholatas, que es quien va, pues, más abajo en las encuestas. Algunas dos la ubican en cuatro puntos. Empezó en uno, yo creo, ¿no? Aparte fue invitado de última hora al festín de Morena. Invitado de última hora. Un festín que quién sabe cómo va a acabar. En fin, le correremos la invitación y a ver qué nos tienen que decir los dos equipos. En la mañanera, vieron la mañanera, el presidente andaba bien contento y criticó al tribunal electoral. El tribunal señaló que pudo haber incurrido en violencia política de género el presidente contra Xochitl Gálvez. Y esta mañana, esto dijo el presidente. Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo, repetir lo que dije para que la gente juzgue, si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Bueno, pues así están las cosas. El presidente, a ver si me encuentro un fragmentito ahí de la mañanera, andaba hoy contentísimo, puso música, cantó, dijo que estaba bien contento y bien orgulloso porque es el segundo líder mundial mejor posicionado y con mayor aceptación. El segundo, el primero es el de la India, él es el segundo, dijo. Y andaba bien contento el presidente, bien contento. Me mandó, hola. Hola. ¿Cómo estás, Fausto? Bien. Me mandó una, híjoles, no sé si voy a cometer una infidencia, pero bueno, en todo caso, el Dani está pariendo, está en camino, me puso, ya vamos en camino al quirófano, ya casi, fue finta de la enfermera, dice, pero ya casi, ya están, me mandó una foto, ahí están, ¿no? Ya bien contento. Qué contento. La verdad, pues es que, cómo no. Híjoles, sí. Cómo no, gran momento. Y la Maca, que se fue un par de días de vacaciones y aquí estamos el Faus y yo. Exacto. Y tenemos un invitadaso hoy, Mauricio Ockman, que es no solo guapísimo, es súper talentoso, también, muy prolífico. Lo ven todas las películas, así, pongo Netflix y está en todos lados. Sí, en todos lados, tiene, qué bueno, que les va bien, la verdad. Además tiene ángel, me cae bien. Mucho ángel, es un tipazo. Sí, tipazazo. Y luego, este, bueno, pues vamos con el Faus y ahorita, este, es que nos dimos a la tarea el Chalini, ¿por qué se ve un brazo del Faus? Por menso. Toñito, ha usado. Este, lo que, lo que hizo el Chalini de lo que dijo Paul Stanley y lo que contesta Mario Marisal, sobre cuando uno está sentido y el otro y así. Híjole, está bueno. Está bueno, está bueno. Ahorita, ahorita lo compartimos.